La instalación de este dispositivo en las unidades que realizan recorridos escolares será obligatorio, según informó la directora de la Agencia Nacional de Tránsito, María Lorena Bravo. Una vez que esté todo el país ya con los vehículos instalados, se harán los controles a través de la revisión y matriculación. Para un grupo de conductores en la ciudad de Quito, este disco que debe ser reflectivo y contar con luces, permitirá mejorar la seguridad de los usuarios. Hay que respetar a la transportación escolar, que cuando nosotros dejamos a un niño no nos pueden bombardear a pitazos para que sigamos, porque los chicos se demoran en bajar. Según especificó la titular de la ANT, las sanciones por el irrespeto de esta señal están claramente tipificadas. Está tipificado dentro de las contravenciones que están incluidas en el COIP, y así mismo las operadoras de transporte escolar también tendrán, de acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una sanción en caso de incumplir. Para los conductores con quienes conversamos, si bien están de acuerdo con el cumplimiento de la norma, piden la colaboración de las autoridades en un punto específico. Creo que eso tendría que haber un crédito o un financiamiento para todos, para poder poner, porque como les estaba comentando, es un gasto más que va a la unidad. Los plazos para el cumplimiento de este requisito se están definiendo. Ante un pedido de la federación, estamos analizando, realizarlo paulatinamente conforme se van instalando. Sistemas similares ya se utilizan en otros países para garantizar la seguridad de niños, niñas y adolescentes, principales usuarios del servicio. Fernanda Vera, Ecuador TV.